El turno de Lourdes Mendoza, más bien conocida como Lady Chanel, por haber recibido bombazos de hasta 50 mil pesos de parte de Luis Videgaray, aparte de pagarle la colegiatura a su hija, pues inventó, esta periodista, porque es un invento, no tiene las pruebas, inventó una historieta de novela, entra Ana Augusto y Andrea Chávez. Es real, lo publicó hasta en el propio financiero, o más bien conocido el financiado, el ye del amor de Ana Augusto, lo bueno es que ya salieron a desmentirla. Vámonos amigos con el intro del video, regresamos con este video, información. Bienvenidos amigos a una nueva información más, mi nombre es Jesús Domínguez, reportándoles para NotiTops MX y de tu hora de este video dale me gusta y compártelo en tus redes sociales. Después amigos, empinan a Lourdes Mendoza por andar de hocicona, tunden a la chayotera Lady Chanel, que fue lo que sucedió. Andrea Chávez se volvió tendencia en redes sociales justo y precisamente por un tweet, perdón, por una columna o una novela, no sé cómo llamarlo, porque ni siquiera es una nota periodística, es sólo un chisme creado por esta señora Lourdes Mendoza, más bien conocida como Lady Chanel. ¿Y qué fue lo que publicó esta señora? Bueno, pues resulta que la diputada Andrea Chávez de Morena y también pues el exsecretario de Gobernación y ex contendiente a ser el defensor de la cuarta transformación, el coordinador en defensa de la cuarta transformación de Ana Augusto López Hernández, pues esta señora Lady Chanel le hizo un invento sacado de su cabeza porque no es nota periodística. Esto es una aberración lo que hace esta señora, faltando a su ética y su moral como periodista. Bueno, vamos a ver, dice acá, vamos a ver, vamos a leer la nota, dice, el jet del amor de Ana Augusto. Vean lo que publicó, miren, hasta inclusive aquí está un tweet. Ana Augusto supuestamente realizó un viaje en jet privado, le ordenó a los pilotos mantener cierto patrón aéreo, o sea, para que esté dando vueltas el avión, para ver la luna llena, mientras le leía poemas de amor de Carlos Pellicer a la diputada Andrea Chávez, ¿no? Y ponen esa a Ana Augusto, un libro que dice Poemas 4T, y ponen a la diputada Andrea Chávez, que por cierto, pues mencionan, ahorita salió una tendencia de Geraldine Ponce, inclusive ahí la alcaldesa de Nayarit, mencionando de que hay una operación en contra de Claudia Sheinbaum, por parte de Ana Augusto, y bueno, le están haciendo el pitazo a Claudia Sheinbaum, pero bueno, realmente todo esto se basa en puro, pues, pues realmente puro invento de esta señora, perdona que hay un mosquito, y con eso de que está el famoso dengue, por aquí en Campeche, mejor, pues prevenirlo, ¿no? Y entonces, resulta y acontece que esto fue lo que publicó Lourdes Mendoza. Escuchen su nota periodística en el financiado, el financiero. Dice, fue una sorpresa que el poderoso exsecretario de Gobernación de Ana Augusto cayera en el cuarto lugar en las encuestas de Morena, a pesar de los millonarios recursos que gastó. Para la opinión pública, fue toda una sorpresa que el poderoso exsecretario de Ana Augusto, pues se fuera al cuarto lugar y que lo superara alguien como el diputado Noroña, quien tuvo una austerísima campaña. Pero en la clase política, particularmente sus allegados en Gobernación y en la Cámara de Diputados, narran una serie de locuras que realizó Adán Augusto, que claramente dejan ver cómo perdió la cabeza. Uno de ejemplo de ello fue un viaje que en jet privado de la Fuerza Aérea Mexicana realizó de Chihuahua a Guadalajara el 8 de noviembre del año pasado para promover una reforma constitucional con el gobernador de Jalisco, quien le esperaba en el aeropuerto. El jet llegó más de una hora tarde, pues el entonces secretario de Gobernación había ordenado a los pilotos mantener cierto patrón aéreo para poder ver la luna llena que había ese día, mientras tomaba vino. ¡Más madre! O sea, en una mano estaba tomando vino y en la otra estaba leyendo poemas de amor de Carlos Pellicer, la diputada Andrea Chávez, quien a la postre se convertiría en los hechos en su jefa de campaña y vocera. Esta historia fue atestiguada por otros cuatro diputados federales que iban en ese huelga. Y bueno, ¿no? Así. Es lo único que pone. O sea, ¿cómo es que esta señora es periodista, escribe en el financiero Bloomberg? Esta... Pues que normalmente... Pues es un medio de información, de noticias, o más bien de desinformación, sobre todo con esto, ¿no? Pero normalmente ponen notas periodísticas. Aunque luego son mentiras, pero ¿y esto qué es? ¿Una novela? Obviamente, tunden a Lady Chanel por esto que escribió. La consulta terminó y sigue la guerra sucia en contra de Ana Augusto. Ahora Lourdes Mendoza publicó una calumnosia, calumniosa, perdón, columna, una mentirosa columna en el financiado, financiero. Toda una maniobra para sacarlo del tablero del ajedrez político. Les incomoda su liderazgo y su lealtad a López Obrador. Y miren, dice aquí. ¿A qué hay gato encerrado? Los golpes al tercer lugar. La señora de las bolsotas Chanel, la Lourdes Mendoza, escribe con una historieta ficticia en contra de Adán Augusto, en el financiado. El mismo medio que utilizaron para golpear a su familia durante el proceso de selección. Y aquí dice Estela Velasco, esto no es hacer periodismo, eso es chisme. Leería de dar vergüenza a Lourdes Mendoza, estar difamando a otra mujer. ¿Para eso tienen espacios en medios de comunicación? Por gente como Lourdes Mendoza, el periodismo es mal visto en un sector de la población. ¿Qué? Vergüenza. Sinceramente, ¿qué? Vergüenza. Pero en fin. Así. Y obviamente quieren hacer una campaña para dejar mal a Adán Augusto con Claudia Sheinbaum. Sea lo que sea entre ellos, pues, estaban contendiendo por nada más y nada menos que ser el próximo candidato a la presidencia de la república. Entonces, pues siempre en tiempos electorales, pues es competencia, todos andan todos contra todos. Pero ya pasó. Ya se tienen que alinear a la ganadora Claudia Sheinbaum. Les puedo asegurar que ellos van a arreglar sus cosas entre Adán Augusto y Claudia Sheinbaum y van a ver otros que van a seguir peleando o se van a disgustar de por vida o por siempre por algo que ya pasó. Hay que verlo esto con madurez. Es eso. Así de fácil. Acepten su derrota y acepten la victoria. Y listo. Claudia Sheinbaum nunca fue a otros medios, nunca le echó carrilla a ningún otro, salvo que a ella la atacaran primero. Nunca habló mal de nadie y creen que de última instancia va a venir a hacer trampa en una encuesta, por favor. Fue la que más se alineó a todo lo que pues los lineamientos que pidieron de preferencia para el próximo coordinador en defensa de la cuarta transformación. Inclusive lanzan un escrito donde refrenda a Adán Augusto López Hernández pleno respaldo, apoyo y unidad a Claudia Sheinbaum Pardo. Eso es el día de hoy. Vamos a ver. Dice acá. Vamos a mantener el legado del presidente que es nuestro dirigente y lo seguirá siendo. Te decimos que somos los soldados de movimiento que tú encabezas y vamos a hacer todo. Vamos a dejar toda nuestra piel por el movimiento y por Claudia. Resaltó Adán Augusto. Mencionan acá. Dice Mario Delgado. Lo primero que vamos a hacer es la integración con nuestros partidos, amigos de la coalición. Y lo segundo, hacer un llamado amplio pues tenemos que abrirnos paso al proceso. O sea, es dos páginas, ¿no? En relación con Marcelo Ebrard se reitera que está la puerta abierta. También se ha manifestado siempre. Vamos a mantener el legado del presidente que es nuestro dirigente y seguirá siendo Andrés Manuel López Obrador. Hay que conducir este movimiento al lado del presidente. Hay que seguir apoyándolo para que su legado quede en el corazón del pueblo de México. Al darle la bienvenida a Adán Augusto, levantó el ánimo entre las presentes. Expresó que lo más importante es el cariño, el compromiso de este equipo de trabajo. Somos los soldados del movimiento que tú encabezas y vamos a hacer todo. Vamos a dejar toda nuestra piel por el movimiento y por Claudia Sheinbaum. Eso dijo Adán Augusto. De muy buen ánimo, remarcó su compromiso con la ganadora de la encuesta, la coordinadora nacional de los comités de la transformación. Porque tenemos que decir con toda franqueza que estamos a tu disposición, decirte con toda firmeza que estamos en el movimiento y con Claudia, vamos todos juntos unidos y con lealtad por lo que representa Morena en este movimiento. Con ese talante considero, perdón, considero que hay revolución de las conciencias para las muchísimas generaciones más. Pues es que no hay pleito, realmente no hay pleito. Entre ellos más lo que quieren inventar, pues obviamente la gente que está en contra del movimiento, que está en contra de la cuarta transformación. Pues amigos, ¿qué piensan ustedes al respecto? Pues dejen su comentario, dale me gusta al video, compártelo en tus redes sociales, suscríbete a este canal, Naughty Top CMX, activa la campanita para que tienen las notificaciones. Pues, así, empinan al orden de Mendoza por chismosa. ¿Qué piensan al respecto? Deja tu comentario. Suscríbete a este canal, Naughty Top CMX, nos vemos hasta la próxima y recuerden que más no te hace tops, aquí en Naughty Top, nos vemos en un próximo video.